Bueno, nos encontramos en uno de los sitios más emblemáticos de la Costa del Sol, conocido nacional e internacionalmente, porque son muchos los extranjeros que han estado aquí degustando esta gastronomía, porque ellos son líder en el sector, se trata del rodeíto aquí, la milla de oro, y que hoy vamos a hablar de cosas interesantes. Ellos siempre están innovando, creando y dándonos a conocer nuevos productos, sobre todo ya sabéis lo que se refiere también al sector de la bodega, que hay muchísimos hoy día y que nos gusta estar al día, por lo menos lo que ellos nos traen, que es lo mejor de lo mejor seleccionado y también maridado con los productos frescos y que va genial con todo esto que nos presenta. Así que vamos a hablar de ello, tomar nota, porque va a ser muy interesante. Eso sí, que me comentaba Richard, que dada al lugar, a las plazas, va a ser limitado. Entonces es muy importante reservar, eso siempre hay que decirlo, ¿verdad Richard? Bueno, buenas tardes, que estamos encantados de estar aquí. Buenas tardes, Elena. Pues nada, aquí estamos organizando una cata, maridaje, con las bodegas escudero, con vinos becker y vinos vinsacro, en el cual se participará un horólogo explicando con cada plato qué vino debe acompañarle. Empezaremos con unos blancos fermentados en barrica y algunos únicos típicos de la bodega y continuaríamos con vinos jóvenes, crianza, vinos de autor y algunos reservas, seguidos con pinot noir rosados y finalmente un cava de la propia bodega, que acompañaría el postre. Ofreceríamos de comida entre varias entradas, bacalao romana, bacalao pil pil, chuletón, de buey, tenemos chuletillas, cordero lechal, cochinillo y finalmente daríamos como postre peras al vino. A todo esto explicación de vinos, de cada vino que acompaña cada plato y el enólogo estará aquí con nosotros para explicarnos todas las cualidades de cada vino. Y ya presentado en el salón, en bodega, en mesas corridas para todo el mundo, para que esté de frente al enólogo, a la explicación y al mismo tiempo nosotros sacaremos comidas al mismo tiempo que estaríamos dando catas con el vino propio. Y bueno, vamos a ver cómo sale. Sería para el día 4, a las 8 de tarde, 4 de diciembre, y creemos que va a salir muy bien, que es una buena idea y probablemente repitamos. Eso sí, como ha dicho Elena, prever para este día, puesto que serán limitadas un poco las plazas y aproximadamente tendré unas plazas de 40 personas, poco más. Así que vamos a ver cómo sale. La verdad es que fíjate que nosotros nos gusta esto de hacer eventos que sean catas maridadas es muy bonito porque nos dará a conocer vinos de sectores que a lo mejor cuando vamos a un restaurante, y tú de eso sabes mucho, de que siempre o casi siempre hay mesas que cuando vienen a comer te piden que le aconseje qué va con lo que van a pedir con los gustos de cada uno, ¿no? Entonces, así aprendemos muchísimo. Sí, es cierto. Por cada comida siempre se le aconseja un tipo de vino. Es lo que más acompaña, puesto que el vino tiene que ir redondo con la comida que estés comiendo. No puede tapar ni los sabores del vino a la comida ni la comida del vino. Entonces, algo que vaya todo un poquito en armonía, que sea redondo, englobado. Entonces, pues, por ejemplo, con los pescados le suelen venir generalmente los blancos, a veces también los rosados con los arroces o las pastas. Y las carnes rojas, pues, vienen ya con los vinos tintos. Luego ya, según las carnes rojas, si es ya una carne más fuerte o con sabores más fuertes, pues ya pueden ir con unos vinos algo más con personalidad y carácter. Y así va nuevamente acompañado por cada vino y un punto también los postres. También hay moscasales suaves, ligeros, semidulces, que van acompañados con algunos ciertos postres, que es lo que más conviene. Y siempre es una parte de una educación al cliente o información que se le da para que posteriormente el cliente vaya a algo más, que estás preparado o que sepa algo más. Bueno, para los entendidos en todos estos vinos, ¿habrá participación también por parte de los asistentes que puedan preguntarle también? Sí, 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 por supuesto. Toda la cata está abierta a opiniones del cliente, preguntarle por cada vino, qué cualidades de él mismo, va a encontrar el buquete o cualquier aroma que encuentre o sabor o cualquier opinión. Sugerencia está abierta siempre. A este está el hombre para explicarle las cualidades o para corregir al cliente, lo que sea. Es súper divertido porque además la has puesto para que todo el mundo pueda participar, diríamos, como en una sola mesa, pero con la comodidad de poder... ...a lo largo, en dos bandas, de frente a una mesa principal, que en la cual se pondrá el enólogo con algunos acompañantes, explicando, dando la charla del frente a todo el salón, los mismos clientes compartidos en mesas, en una mesa compartida, pues darían, mirando de cara al enólogo, al mismo tiempo que están probando nuestros platos. Están explicándole los vinos con maridaje, que es el acompañamiento de cada comida, y a estos mismos podrían preguntarle cualquier duda, pregunta de sugerencia o recomendaciones, incluso lo que sea. Con los que tenemos al lado también comenta cosa, que eso es verdad, que no es solamente la típica comida, no, sino... Y luego, como toda la cata, empezamos con blanco, rosados y tintos, de menor a mayor, y luego saldrá una comparativa, por supuesto, siempre, siempre, del primero al final, y luego vuelves del final al primero. Veremos cómo salimos de aquí hoy. Bueno, ya es una manera de ir ya preparándonos para las navidades, hacer ya la fiesta previa a la navidad. Yo decía, la inicial, y según cómo salga esta cata de maridaje, repitamos más a menudo. Además, lo has dicho, con un precio, había gustado mucho el precio. Muy económico, sale 28 euros, y va aparte, pero es un... vamos, va a venir varias entradas, como hemos dicho, bacalao romana, bacalao pilpir, el churretón de buey, el cordero lechal, el cochinillo, las churretillas, y luego, finalmente, un postre. Todo incluido, con todos los vinos incluidos que vendrán en la cata, y sale por ese precio módico de 28 euros por persona. Bueno, pues está genial, ya sabéis, apuntaros. Vendremos aquí en pantalla el número de teléfono, ¿no? Seguro que sí, es que esto es todo un mundo, ¿eh? Esto es... Sí, es un mundo muy bonito. El mundo del vino, por supuesto, es un vino, es un mundo muy abierto, que no deja de sorprendernos. Siempre aparecen vinos nuevos, nuevas, intentan recuperar incluso vinos antiguos, uvas que aparecen que se han perdido, y siempre, siempre las bodegas, hay una competitividad enorme entre ellas, y siempre se aprende algo nuevo. Nunca se deja de aprender en el mundo de los vinos, por supuesto. Pues estupendo, así que aquí estaremos nosotros también a dar cobertura y a aprender estos vinos y disfrutar de la quesita gastronomía del Rodeito. Y ahora, la próxima semana, no os perdáis el programa en el Rodeito, que vamos a hablar de los menús de Navidad y de toda esta fecha, las novedades también en el Rodeito.